Jugó la fecha a uno. Vamos entonces a conocer el equipo arbitral que estuvo presente en el estadio Manuel Felipe Carrera. Eso fue el sábado a las 15 horas. Christopher Corrado, por cierto, catalogado el mejor arbitraje de la jornada uno. Asistente uno, Humberto Panjoj. Asistente dos, Iris Bale. Y el cuarto árbitro, Kevin Cacao. Nos vamos a las acciones entonces en el Manuel Felipe Carrera. Así es, se movía el balón municipal con esta incursión. Falta en el área y bien cerca el árbitro para observarla de frente y señalar el manchón de penalti. La falta de Wilson Pineda. Para mí es falta, le pone el brazo, lo empuja. Para mí está bien marcado. Y luego Matías Rotondi convierte esa falta en gol al minuto 19. Y recordemos que Rotondi, Raúl, con eso de los tiros penales en el trébol, había dejado en deuda a la afición. Pero tuvo carácter y anotó. Y luego Mena, uno de los debutantes con municipal, se encuentra este serio y él entró solo a cabecear de frente. Era el 2 a 0. Luego Ramiro Roca, muy al estilo de Ramiro, encarando al área. Es penalti. Adrián de Lemos va y lo favolea. Y el convertir el penalti también para Roca, lo que significa para él que debutó de nuevo con municipal, lo redebuta. El 3 a 0. La mala noticia de Roca es el tema de la lesión. Está en observación por lo pronto. Municipal que quería más y al minuto 81, Pedro Altán se inventó ese gol. Yo no sé si es centro o estiro. Claro, lo que haya sido. Pero creo que el sol contribuye, Raúl. Claro, sí, sí. Porque hay un momento en que Adrián como que perdiera de vista el balón y de pronto ya cuando lo observa ya está pasando sobre él. Sí, porque ahí, cuando él lo... Sí, ahí. Ahí me parece que el sol le hace una mala pasada, pero no estoy justificando. Tenía que estar atento Adrián, ver esas dificultades para sobreponerse a ellas mismas, ¿verdad? Claro, un portero tiene que estar claro en eso, pero sí el efecto que toma el balón es muy bueno. Oye, y este otro efecto, Chema Rosales, que no lo celebra. Que no lo celebra, qué golazo, qué bautizo le dieron a Medina con ese golazo. Sí, es un golazo. Y Medina esperaría otro partido donde le exijan más. Hubo una que soltó pero recupera dos tiempos. Tenemos en esta muchos ahí que sí, que no en el tema Medina. Hay que esperar en otro partido, hay que darle tiempo a Medina. Y aquí, sí, bien marcado por Cora. Sí, es una mano y la tarjeta roja para Walter García, porque la pelota iba con trayectoria de portería. Ya no había nadie. Ya no había nadie detrás de él. Y la mano es totalmente deliberada, ¿verdad? ¿Es así? Sí, a ver, lleva la mano de forma antinatural. Sí. Entonces ahí, pues claro, iban a determinar después la mano y tiro desde el punto penal. Y Marlon Sequeño anota así el quinto tanto para los rojos, el 5 a 1. Fue un partido bueno en lo que se refiere a la cosecha de goles, Raúl. Eso es importante porque Municipal venía atorándose en la primera jornada. Ahora no sucedió esto, flaco. Ganan 5 a 1, siempre es bueno empezar ganando. Bueno, golearon, sus delanteros se encontraron también con el gol, tanto Ramiro como Matías Rotondi. Y eso quiere decir que empiezan con el pie derecho en algo que les falló en otras oportunidades en esa primera jornada en torneos recientes. Y además, Raúl, ganan en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde tienen que hacer valer esa condición de local. Para mí, buen inicio, flaco. Claro, y también lo mejor que le pudo haber pasado al equipo rojo es de que tres de sus refuerzos, pues dos debutan con gol. El otro, pues creo que en el gol de Chema no... Yo creo que cualquier parquero creo que le hubiera entrado esa pelota, pero en términos generales creo que los tres refuerzos del Municipal cumplieron. Sí, hay que esperar y darle tiempo al guardameta de Municipal la próxima jornada, a ver cuando tenga momentos complicados cómo puede resolver. Lo bueno que sí se ve que... Que está trabajado. Que trabaja, que tiene experiencia para manejar a su defensa, habla. Pero a ver, Raúl, en momentos complicados, en esos momentos exactos donde un portero no puede fallar en el trébol, él tiene que estar claro que no puede caer en errores. Claro, claro, porque eso es lo que se le va a recordar siempre en cada jornada. Ahí la gente en el estadio, el trébol, ve con lupa al guardameta. Eso tiene que estar claro él.